Me encuentro en San Francisco, California, en un evento con migrantes y representantes de partidos políticos, pero he recibido la noticia de que el periódico va a cerrar definitivamente sus emisiones, incluso digitales, a partir del 15 de mayo. Lo lamento profundamente porque es una regresión que va en contra de la democracia, de la libertad de expresión. Ya es un acoso constante el que se está teniendo contra periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia, que incluso han tenido que abandonar el país. Manuel Villacorta se opone abiertamente a esa violación constante de los derechos humanos en mi país. Nos preocupa la regresión, el autoritarismo, la cooptación cada vez es más fuerte. Nos vamos a oponer y vamos a dar la lucha sin medida alguna para rescatar en Guatemala la democracia tan mancillada y nuestras libertades.